Al concluir sus actividades en la 21 Zona Militar, cuando abandonó la 21 Zona Militar el presidente, hubo algunas personas manifestándose ahí en la plazoleta que se encuentra frente a la entrada principal de la 21 Zona Militar. Debo decir que no se cerró la avenida Cuaducto, las calles que se cerraron fueron las laterales del edificio de la 21 Zona Militar y hubo cierta fluidez en el tráfico. El presidente saludó a los manifestantes y rápidamente se incorporó a las actividades que le esperaban, pero no fue una situación muy grave estas manifestaciones que hubo afuera de la 21 Zona Militar.